Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Espy y hoy os traigo otro unboxing y un poquito contaros mi historia de la Playstation Classic Mini Playstation Classic, no sé, se llama así y ya está, que bueno, salió hace ya bastante tiempo, salió por diciembre o así y yo no me la pillé por varios motivos, lo primero era el precio, era bastante cara, eran sobre unos 90 euros lo segundo era el catálogo de juegos, no había muchos juegos que me convencieron, he hecho de menos algunos aunque bueno, se vio que era por el tema de licencias, de copyright y demás, si no os iba a encarecer demasiado y demás aunque ya de por sí era bastante cara para ser un capricho porque una consola como tal no lo es esto es más bien un capricho para nostálgicos, para da igual, para tenerla en la estantería a decir mira que guay la consola, la Playstation en pequeñita tal y cual y encima la conecto rapidito y me he hecho unas cuantas partidas a los mejores juegos de aquella época que bueno, que eso ya es discutible, de que dentro de esta consola estén los mejores juegos de esa época pero bueno, otro motivo por el cual pasé de ella en su momento fue porque estos juegos no venían traducidos incluso los originales con mi consola que la tengo ahí al lado de la Play 4, de la Play 2 y de la Play 3 tengo mi consola Play 1, la normal y la PS1, la pequeñita tengo las dos y tengo mis juegos, tengo ahí mi Resident Evil original, el primero que me pillé me acuerdo todavía cuando lo metí en la consola mi Metal Gear Solid 1, mi Final Fantasy 7 que lo estoy mirando desde aquí, yo que sé, hay un montón, hay un montón de juegos hay un montón, tengo ahí un montón, todo eso y algunos ya venían traducidos, entonces es un poco un paso atrás el poner el juego y encontrarlo pues con esa deficiencia bueno, por lo demás, ahora si me la he pillado bajó un poquito de precio, al ver que no tuvo mucho movimiento la verdad es que fue una pequeña catástrofe esta consola, simplemente se los compraron los más fanáticos de Sony por tenerla, o porque le daba igual el idioma, o por tenerla en miniatura o porque pensaban que se iba a agotar, la típica esta de la especulación no, me voy a pillar 4 y 3 las voy a vender y me voy a sacar pasta, un poquito como pasó con la NES y con la Super NES no, este follón que yo me encontré la NES a 200€ de segunda mano y cosas así, la peña se pasaba mucho y bueno, ahora me la he pillado, aprovechando que están los Day of Plays estos días de oferta que han sacado ahora Playstation pues se ha bajado el precio de la consola la podéis encontrar en Extra Life, en Game, en MediaMark en tiendas, todas las tiendas que respeten esta oferta que yo creo que se dan todas, no creo que ninguna se salte de toda la torera o que se haga la tonta un poco para no bajar el precio pero bueno, yo me lo he comprado en MediaMark junto conmigo se lo han comprado dos o tres personas más que estamos por WhatsApp, ah, me he comprado la consola mira, que me mandaste en la foto, que hago yo, que te doy y se la han comprado, algunos ya han hecho un truquito que ahora os comento, que es una pasada, es flipante o sea, si esto merece la pena ahora comprarlo simplemente por el hecho de tenerlo en la estantería por decir, la bien que bonita está o por el hecho de decir, voy a echarme un yo que sé, un Battle Arena Toshiden fue mi primer juego de lucha que me compré en 3D para una consola, para la Playstation 1 me la compré con ese juego si encima haces ese truco es que esto ya es que merece mucho te sale mejor que una Raspberry, fíjate lo que te digo es que te sale mucho mejor que comprarte una Raspberry así de simple para esto, ¿vale? porque la Raspberry la posa es para lo que te dé la gana pero bueno, os voy a enseñar el contenido y ahora me meto en esas en esas parafernalias que os estoy contando vamos a sacarla, vamos a sacar la caja viene aquí una cajita blanca esto es como una funda de caja aquí se ve la consola tiene un mando, yo creo que viene con dos mandos no lo sé ahora lo vemos trae 20 juegos os voy a leer que juegos trae trae el Battle Arena Toshiden 1 aunque el 3 está flipante el 3 no sé si era de la 1 o de la 2 el Cool Boarders 2 eso es un juegazo en aquella época era una pasada la verdad, es igual que los Tony Hawk flipante era de Snowboard un poquito limitado un poquito para el sector que es pero el juego estaba súper guapo el Destruction Derby juegazo de coche seguramente mucho ni lo recordaréis pero en ese juego nos echábamos horas y horas y horas y sobre todo en las arenas eran unos círculos cerrados en el cual en el centro tenían como una pequeña protuberancia un montecito que servía para que fueras corriendo y pum te pegaras un choquetazo ahí y al final un poquito como el capítulo de los Simpsons en el que están los coches locos que se van chocando todo y al final gana el último coche que quede en pie el último coche que quede funcionando pues esto es igual y era una pasada era una picada brutal Final Fantasy 7 un clasicazo aunque aquí no vendrá subtitulado y bueno ya mismo nos sale el remake en esta semanita yo creo que tendremos noticias en la conferencia del E3 el grande Fauto el uno el que se veía desde arriba con muñequitos que estaban los Harry Krishnas así y los pillabas a todos del tirón no te daban nada pero bueno molaba que te salía el tanque que iba debajo del puente que estaba el tanque ahí escondido y la liabas parda o sea las primeras épocas de los grandes Fauto cuando no eran tan online ni eran tan tan nidos de de niños rata como son ahora pero bueno una pasada Intelligent Q ese también he jugado mucho es un juego así como de puzzles en el que tenías que ir eliminando lo demás pero bueno tampoco lleva mucho Jumping Flash no he jugado prácticamente nada es un juego Intelligent Q y Jumping Flash son juegos muy escuchados muy oídos en aquella época pero que no que no en Metal Gear Solid 1 encima creo que se estaba hasta doblado y aquí vendrán inglés o sea un cagadón del 15 Doctor Driller una especie como de un booster bubble de estos de colorines un Tetris de colorines no lo recuerdo yo muy bien el Oddworld Odyssey el Oddworld Ace Odyssey juegazo una pasada magnífico los Rayman los Rayman están todos chulos un juego de plataforma genial Resident Evil Director Cats bueno yo tengo el Resident Evil normal el Director Cats pues bueno tenía algunas cosas así extendidas y demás de escena y todo eso creo que más sangro creo que se veía un poquito mejor no lo recuerdo pero bueno yo que sé uno estará entre los 5 mejores juegos de la historia yo que sé para mí Revelation Persona ni lo conozco chicos Revelation Persona seguramente que será un juegazo a lo mejor no se ha movido mucho por aquí por España pero a mí no me suena ¿vale? si os suena a vosotros pues decídmelo por favor porque me gustaría Ray Raid Tape 4 una pasada de juego ese horas a mogollón este creo el Ray Raid Tape 4 creo que era en el que tenías una vez que te lo pasabas tenías que competir contra 4 coches 3 coches negros y uno blanco que era el ángel y era en plan como una contrarreloj en el cual tenías que pillarlo y ganarle en un tramo de circuito era algo así y el coche iba volado había como 3 coches uno que uno que corría mucho el de los negros ¿no? de los 3 negros o 2 negros uno era que se conducía de lujo pero no corría tanto corría mucho pero no corría tanto otro que corría una barbaridad pero curvaba muy poquito y era muy difícil de conducir luego no sé si había otro negro que no sé bien cómo iba que sabemos sería intermedio o algo así y luego estaba el blanco que era en plan como súper chetado el blanco era en plan que hacían los trompos de la era una burrada a mí me gustaba mucho el negro que se manejaba muy bien con ese fue con el que me conseguí todos y da la casualidad de que ese es el de nivel más bajo o sea tú con tu coche con un coche estándar el rojo ese mismo que había o lo que sea le ganabas al primer al primer coche negro y decías vale para cojo ese primer coche negro y le gano al segundo luego dices vale para con el segundo coche negro que supuestamente más bueno le gano al tercero y ahora con el tercer coche negro que es el más bueno que tengo le gano al blanco que el blanco ya tiene una sala 6 en el capó y de esto no sé si me estoy rayando pero sí era en el type 4 creo que era pues yo me los pasé todos con el primer negro con el que era más malo porque era el que mejor se conducía bueno siguiente juego el super puzzle fighter 2 turbo un juego tipo tetris en el cual si lo iba viendo mientras una animación de combate como de street fighter con los personajes de street fighter muy divertido de verdad aunque yo no le eché mucho rollo el siphon filter me encanta me gustaban más en aquella época me gustaban más los siphon filter incluso que los sprintel cell me gustaban más los sprintel cell eran como más pro estaban como más currados y demás pero el rollo del siphon filter el rollo de jungla de cristal que tenía ese rollo así me molaba mucho me recordaba mucho al juego de jungla de cristal y demás ese manejo que tenía la verdad es que yo me hinché de jugar teken 3 fue una pasada yo creo que de los mejores teken luego ya a partir de ahí empezaron a sacar el tournament el tag tournament estuvo muy bien y luego ya yo creo que ya hasta los juegos recientes que están muy bien yo creo que ya tuvieron ido a otras entregas que no molaron pero bueno Tom Clancy Rainbow Six a mi no me llamó mucho ese juego Twisted Metal que ahora por lo visto van a sacar como va a ser el primer título que van a sacar en esta serie de cine o de series que ha sacado Sony en el cual de sus franquicias de sus videojuegos y demás va a empezar a sacar contenido audiovisual para series y películas y han pillado los Twisted Metal los Twisted Metal yo también me hinchaba de jugar cooperativo parecido al Destruction Delby en el cual te metes a reventarte con otros con otros coches y demás pero este era más rollo con armas y todo eso estaba muy chulo rollo Carrera de la Muerte ¿no? de Atrester no sé si has visto esa película con Jason Stunt pues os aconsejo la 1 la 2 es un poquillo mala pues rollo a eso ¿no? muy guapo y el último el Will Arms Will Arms no he jugado pero es pero le tengo mucho respeto a esto del juego la verdad tengo mucho respeto a ese juego porque sé que es muy bueno aunque yo no tengo paciencia mucho para jugar a ese juego pero es como los Dragon Quest tengo mucho respeto pero no tengo mucho tiempo para jugarlo bueno vamos a abrirla otra caja más tenemos la funda de la caja una caja y otra caja dentro de esa caja vamos al final va a ser mini vale va a ser mini pero mini las instrucciones y por lo que veo parece que trae un mando en todo sitio solamente veo un mando no sé si servirá yo creo que el conector será más pequeño ostras chaval que está aquí que pasada tío está guapísima esta es una coquetería que te cagas tío que cosa más chula de consola bueno de consola o de cosa de plástico wow los botones funcionan los tres mira funcionan los tres el open que no hay open el open creo que es para cambiar de juego el power para encender y el reset creo que es para salirse del juego no lo sé aunque todo se debería hacer desde el mando que pasada tío los conectores son USB con lo cual no podemos conectar el mando original puede conectar el mando que traen la memory card tampoco no va a entrar vale aunque esto al ser una plaquita ya tiene su propio almacenamiento que pasa esto se abre no lo creo esto se abre no 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 se abre vale es que la chapita esta de aquí detrás que era como un conector para conectarle lo que fuera está tan bien hecha que parece que se abre tío es igual a lo original parece que se abre conector HDMI y el de carga no trae transformador mucho cuidadín no sé ni siquiera si trae cable de USB ahora lo veremos pero transformador no trae lo venden aparte y vale 7 euros el transformador yo no me lo he pillado porque lo conecto a la play 4 lo conecto al ordenador lo conecto al cargador del móvil me da igual lo conecto a lo que sea no dice cuánto es por aquí lo dirá en pequeñito la alimentación que busca esto será 5 voltios con un emperio y medio o uno con dos o algo así no lo sé yo creo que tiene que tirar el cargador del móvil si no el USB del ordenador o a la play 4 en chupamos también funciona vale pues aquí la tenemos una pasada está súper currada está súper guapa yo creo que está sí es que está mejor hecha que la NES y que la Super NES de verdad yo la veo súper currada vamos a ver abrimos trae dos mandos sí, sí trae dos mandos venga nos trae el cable de HDMI está bien vale cable HDMI de lujo nos trae el cable de USB de lujo también así nos quitamos problemas y nos trae este fantástico mando original de Playstation yo creo que el mando es a tamaño real sí el mando es a tamaño real os digo no es como el original yo tengo el original bueno tengo varios originales de esos que todavía los conservo tanto el 1 no es como el original ni de coña el 1 como el que tenía los analógicos como el segundo modelo de los analógicos vale lo noto más planito más fino el plástico más fino también el plástico pesa menos el mando el mando en sí tiene menos cuerpo esto de aquí es más estrechito el grosor es más estrechito o sea varía el mando varía el mando es más voy a buscar un original y voy a traeros la Play y os la voy a enseñar vale aquí tenemos el otro mando bueno voy a quitar todo esto que toma un montón de mierda vale los dos mandos como podéis ver trae dos mandos una cosa muy guapa simula el conector original de la Play lo simula con lo cual se lo metemos a la Play y se queda como si fuera la Play original con su mando conectado aunque es un USB lo simula pero está súper chulo está muy chulo he estado buscando mis consolas mis mandos y demás y ya lo tengo todo aquí para enseñaroslo bueno lo primero me había equivocado este es el mando nuevo este es el mando que ha venido con la Classic Mini y este es mi mando original el cual cambia un poquito lo que es el brillito y todo eso este es el original que está comidísimo de mierda y este es el nuevo pero si son similares son del mismo tamaño y demás y cambia un poquito el tacto y todo eso el cable por ejemplo se nota que es muchísimo más gordo del mando original y luego el tema del conector pues aquí lo tenéis la diferencia que había de un conector a otro pero bueno los mandos son prácticamente similares en tamaño me había parecido a mí otra cosa pero es que realmente han cambiado muchísimo los mandos de entonces a ahora pero muchísimo un montón bueno aquí tenéis la primera play no sé si tengo algún juego dentro tengo típico verbatín aquí tenemos la primera play vale y aquí tenemos la nueva play fijaos que que tela eh no sé esto cuánto tamaño es pero pero se varía muchísimo es que es la leche aquí fijaos por delante bueno bastante pequeñita y luego tenemos otra que era la 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 PS1 que fue como la la play pequeña ¿no? sacaron el transformador fuera redujeron las cosas y demás que bueno ya conforme con esa ya se equipara un pelín lo que es el tamaño de la consola esta la verdad es que está muy bien esta consola la verdad es que fue una pasada porque era igual que esta pero pequeñita muy chula y hacía lo mismo y encima funcionaba mucho daba mucho menos fallos que la otra por lo menos a mi me dio mucho menos fallos en muchas las que funcionaba de lujo y bueno aquí está ya con toda la familia ya tenemos las tres aquí están las tres con sus mandos y todo y bueno voy a probarla voy a echar una partidilla para ver los juegos ver el catálogo ver el software como se mueve y todo eso y vemos y vemos que tal si ey 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 si ey muy bien chicos ya tenemos la consola encendida y estoy con mi mando de la play 1 fijaros la diferencia con el de la play 4 ahora los mandos son muchísimo más grandes son la tela de grandes yo este no sé si es bueno tengo por ahí mandos originales de la play 1 de la mía y no sé si esto es igual o no pero flipa son mucho más pequeños salir del juego y a pantalla de inicio con el racer cambia de disco virtual durante de la partida será para guardar partidas o lo que sea no sé sobre la epilepsia avisos legales muy bien ahí tenemos los juegos se ven las letras yo creo que las he hecho a propósito las he hecho un poco a propósito que las letras se ven ahí un poco cutres tenemos el Battle Arena Toshiden de mi primer juego mi primer juego voy a llorar voy a llorar con esto yo con estos juegos me compré la play 1 en el hypercore me acuerdo con este juego me la compré por este juego yo soy el primo seguramente lo ponga y me salte la lágrima de lo mal que se vea el Cool Water juegos de Snowboard ya no hay hacen juegos como ese igual que el Tony Hawk eran juegos guapísimos eran juegos muy chulos Destruction Derby brutal joder 1995 el 95 y el 98 yo creo que han sido los mejores años de los videojuegos hay muy no se ha repetido eso de que en el 98 se tiene una cantidad de juegos buenísimo el Cifa 98 yo creo que ha sido el Cifa que a mi me ha marcado aunque ahora hay muchos Cifa con su vestido de tontería Resident Evil también salió yo que se el 95 el 97 Final Fantasy Grand Theft Auto el primer Grand Theft Auto Intelligent Cube este creo que lo tenía yo como una demo si si este no lo soporto Jumping Flash una cagada Metal Gear Solid brutal lo malo es pues el cagadón que han hecho fatal que lo han hecho con esta consola que creo que no está ni siquiera subtitulado Mr. Driller no se que pinta aquí Oddworld Aved Odyssey Juegazo también a mi me recuerda mucho como era el flashback que yo creo que eso lo heredó todo desde el principio de Persia así con esa jugabilidad muy detallada esa animación muy detallada con escenarios en 2D lateral y también muy vertical Raima Mariano flipa con esto Director Cuts Resident Evil 2 ah no este era el Resident Evil 1 Director Cuts que traía una demo del Resident Evil 2 o algo así ¿Persona? ah de verdad es persona no lo conozco Raid Raid tipo 4 muchísima hora muchísima muchísima hora este juego joder me conseguí los coches legendarios que tenía que era el coche de Lancel el blanco que era como el más potente y luego tenía 3 coches anteriores que eran como los coches negros que eran como los jefes y el reto era para poder conseguir ese coche era ganarle en una contrarreloj ganarle en un circuito y claro corría en una burrada Street Fighter Turbo muy chulo no es de los míos 6 Phone Filter me encanta es de los que han hecho ahora Dragon juegazo me gustaba muchísimo muchísimo más que Street Fighter Cell en su época lo vi muchísimo más chulo seguramente habrá envejecido fatal Tekken 3 podría haber metido Tekken 1 me hubiera hecho más ilusión porque Tekken 3 es el más completo y para mí creo que bueno ahora es que los Tekken están muy potentes pero durante un tiempo Tekken 3 y Tekken Taktor han sido muy buenos incluso mejores que los que vinieron después de ellos Rainbow Six no jugué y tú echas meta del juego del fin de semana ese era el típico juego en el que te ibas a la casa de tu primo te ibas al videoclub te lo alquilabas y te tirabas todo el santo fin de semana jugando tal cual lo veis a pantalla partida a hacer batallas ni Mario Kart ni tonterías esto era la leche y lo sé porque yo me tiraba haciéndolo mucho Will Arms y ya está ya vamos a dar la vuelta vamos un poco bueno chicos esto es todo espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que la consola está muy guapa los juegos están muy chulos aunque bueno hay otros juegos que también se merecen haber estado aquí pero no han podido meterlos de todas formas eso no es un impedimento porque ya os comento una cosita un poquito entre secreto entre nosotros que la podemos modificar hay muchísimos vídeos muchísimas páginas si os estáis interesados pues hago yo un vídeo diciendo como se hace en el cual la podemos modificar abrimos un poquito el hardware con un con un programa con un software abierto y le podemos meter cualquier juego lo podemos usar de emulador y por este precio que estamos hablando de 27 euros 27 euros 27 euros nos viene la consola con dos mandos nos sale más rentable que comprar una raspberry prácticamente luego la raspberry depende del modelo y demás ha salido un modelo creo que más potente y todo eso los juegos de play 1 le tiramos un poquito pero esta si tira con los juegos de play 1 con lo cual yo creo que incluso esto puede ser que sea hasta más más potente que la raspberry o que el chip esté mejor preparado para tirar con juegos más potentes me planteo un usb que usamos de disco externo ahí tenemos todos los roms de los juegos y los vamos lanzando y no solamente de playstation podemos meterle juegos de todo tipo de super nintendo de la net de la mega drive de arcade de neo geo todo ese tipo de cosas exactamente todavía no lo he hecho y no sé dónde están los límites así que me informaré seguramente después de echarle unos cuantos ratos a esto pues le le haga eso de todas formas a las malas si quieres conservarla de forma original puedes comprarte una modificarla y tenerla chetada con todo lo retro y tener otra original tal cual por lo que pueda ser ¿vale? está está muy bien la verdad es que la cosa está muy bien han copiado hasta la flechita de los tornillos o me lo estoy imaginando yo si, si hasta la flechita de los tornillos la han copiado que cabrones han hecho exactamente igual lo que os estaba comentando si os interesa eso ponedmelo en comentarios y yo me lo curro para explicaros como se puede hacer os pongo enlaces y os pongo historias para ponerla guay y ponerla con todos los juegos que no hayan venido en su catálogo original y vosotros le queráis meter por lo demás dadme un like si os ha gustado así me ayudáis me apoyáis al canal comentad si queréis comentar eso también ayuda porque se ve que el vídeo tiene movimiento y Youtube dice coño este tío parece que la gente le gusta y que le comenta cositas y demás tiene que ser apañado vamos a ayudarle un poquito y ponemos sus vídeos para que los vea más gente y así me ayudáis y nada más y si no estáis suscritos pues suscribiros perdonad por mendigar por aquí un poquillo pero es que es la moda de Youtube estás pidiendo para poder crecer así que nada muchas gracias y hasta el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.